Listo. Entonces, de lo que me mandan su mensaje, vamos viendo lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar con tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad producida por el mycobacterium tuberculosis. Y bueno, lo principal y lo que van a ver en medicina 2, cómo diagnosticarlo y su tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un paciente sintomático respiratorio, para empezar, ¿no? Es un paciente que tiene una tos productiva más de 15 días. Por ahí, tiene sudoración nocturna, fiebres vespertinas, ¿no? Al comenzar el día. Entonces, estos pacientes sintomáticos respiratorios, como les digo, lo que principalmente hace que las pacientes vayan a hacerse un descarte, es que, por ejemplo, tengan, como les digo, una tos productiva por más de 15 días, ¿no? Que no cede, que no mejore, que se mantiene ahí. Entonces, tenemos un paciente, de esta manera, que va y se hace un examen, ¿no? Se toma un BK. Y el BK nos puede dar positivo o nos puede dar negativo. Entonces, si un paciente, supongamos, nos da positivo, tenemos el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos las pruebas de sensibilidad rápida. No basta solamente con que nos dé positivo un paciente a tuberculosis, porque, bueno, el pilar del tratamiento de la tuberculosis son cuatro fármacos. Sin embargo, puede que determinados pacientes sean resistentes a uno de estos fármacos. Entonces, ahí hay que cambiar el esquema. Por lo tanto, para eso se hacen las pruebas de sensibilidad rápida, para poder determinar si el paciente es sensible a todos los fármacos, a la isoniazida, a la ritampicina, a la estertomicina y a la piracinamida, ¿no? Bueno, entonces, vamos a nosotros tomar dos tipos de pruebas. La prueba conocida como un sondaje de DNA o de ADN, el cual nos da su resultado a las 72 horas. Y vamos a tener también la otra prueba, que es la MOTS. La prueba MOTS nos va a dar su resultado más o menos en 7 a 14 días de mora. Entonces, como les digo, si el examen da positivo, o sea, da BK positivo, nosotros lo que vamos a hacer es un sondaje de DNA, el cual, como les digo, nos va a dar el resultado a las 72 horas. Si el BK nos diera negativo, lo que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Nos puede dar negativo el BK, pero aún así tenemos un paciente con una clínica altamente sospechosa, ¿no? Es un paciente, como les digo, con la tos productiva, con la placa de tórax, tiene un infiltrado apical, tiene una sudoración nocturna, tiene fiebre mespartina. Es, como les digo, nos hace sospechar muchísimo de que, a pesar de que el BK ha dado negativo, el paciente podría tener tuberculosis. Entonces, lo que hacen es, de todas maneras, darle el tratamiento base, ¿no? Que dura 6 meses. Ahora, volviendo a las pruebas de sensibilidad rápida, Estas pruebas de sensibilidad rápida, lo que van a hacer es determinar si el paciente es sensible o resistente a la isoniazida, que significa la H, y la R, que es la rifampicina. La isoniazida y la rifampicina, o la H y la R, son los fármacos más importantes en el esquema del tratamiento de la tuberculosis. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo es el tratamiento. Pero no se olviden que la H es isoniazida y la R es rifampicina. Entonces, aparte de estas pruebas de sensibilidad rápida, como son el sondaje de DNA, o la prueba MOTS, para determinar si el paciente es sensible o resistente a estos fármacos ya mencionados, en el Perú lo que se hace, como esas pruebas demoran 72 horas una y entre 7 y 2 semanas otra, se toma un cultivo, un cultivo en un cultivo de la secreción. Entonces, en este cultivo de la secreción del esputo, lo que vamos a ver es vamos a determinar el antibiograma del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver sensible a qué fármacos es y resistente a qué otros fármacos es. Es un estudio un poco más completo. Entonces, nosotros vamos a ver en este antibiograma si el paciente es sensible a todos los fármacos del grupo 1 de tratamiento de la tuberculosis y si es sensible a los fármacos del grupo 2 de tratamiento nuevamente de la tuberculosis. Entonces, si el paciente luego de haber hecho este cultivo de Lowenstein-Jensen nos demuestra en el antibiograma que es resistente a la isoniazida y a la rifampicina, podríamos afirmar que es un multidrogo resistente. ¿A qué me refiero con multidrogo resistente? Que va a ser resistente tanto a la isoniazida como a la rifampicina. Estos dos que, como les digo, son el pilar del tratamiento. Entonces, el objetivo de este cultivo es principalmente buscar resistencia, identificar la resistencia a algún fármaco importante para el tratamiento. Entonces, cuando decimos que un paciente es MDR y eso es lo que principalmente necesito que se acuerden, es que un paciente MDR es aquel resistente a la isoniazida y a la rifampicina. Ahora, si por ahí tenemos a un paciente de la siguiente manera, resistente a la isoniazida, resistente a la rifampicina y asimismo es resistente a las fluoroquinolonas, ¿qué fluoroquinolonas intervienen en el tratamiento de la tuberculosis? El levo, floxacino, el moxifloxacino. Además, de los inyectables de segunda línea, tenemos a la micacina, a la canamicina, a la capromicina. Estos son otros fármacos que intervienen en el tratamiento de la tuberculosis, pero no son de primera línea. Entonces, si tenemos un paciente que ya no solamente, para empezar, lo de arriba, este primer guión que estoy encerrando, basta que sea resistente a esos dos para decir que es MDR. Ahora, si a eso le sumamos que el paciente, te das cuenta en el cultivo que es resistente al levofloxacino, al moxifloxacino, a la micacina, a la canamicina y a la capromicina, a todos estos fármacos, ya no es solo un MDR, sino es un multidrogo resistente, no, perdón, un extremadamente resistente, ya un XDR. Entonces, ¿cuándo definimos que un paciente es XDR? Cuando es resistente no solo a la isoniazida y a la rifampicina, sino también a las fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea. Entonces, eso es lo principal hasta el momento. Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Ahora sí vamos a ver los tratamientos, el tratamiento y es lo que probablemente les pregunté en el examen con toda seguridad. ¿Cómo van a ser los tratamientos acá? el tratamiento estándar, que es el que cualquier médico, no necesariamente un especialista te va a dar, es asumir que el paciente que vamos a tratar es pansensible. ¿Qué quiere decir que es pansensible? Que es totalmente sensible a todos los fármacos del esquema de tratamiento de la tuberculosis. ¿Cómo es un paciente que es sensible a todos los fármacos? La primera fase del tratamiento va a ser de la siguiente manera. Va a ser dos meses va a ser dos meses con esos cuatro fármacos que ahorita les digo cuáles son y cuatro meses con los otros fármacos. Ahora, me explico mejor. Va a ser de la siguiente manera. En el tratamiento la H ya dijimos que significa isoniazida. La H significa isoniazida. La E significa metamutol. Un segundo, por favor. ya. La E significa etamutol. La R rifampicina. Y la Z piracinamida. Esos son los cuatro fármacos que vamos a usar como esquema principal para la tuberculosis. Entonces, una tuberculosis de un paciente sensible a todos esos fármacos va a ser dos meses de todos los días los cuatro fármacos. de isoniazida, etamutol, rifampicina y piracinamida. Y otros cuatro meses de isoniazida y rifampicina, pero tres veces por semana cada uno. Por eso pongo un H3 R3. Recuerdenlo así. Ese es un esquema para pacientes pan sensibles. ¿De acuerdo? Entonces, una vez sabiendo eso, vamos a ver acá. En la primera fase, como les dije, que son dos meses, vamos a tener algunas dosis máximas. De la isoniazida ... ... ... ... ... De la isoniazida, que es la H, se da normalmente 5 miligramos por kilogramo de peso, como dosis máxima se da 300. Eso también es importante recordar porque les pueden preguntar las dosis máximas que se da de cada uno. Del etambutol se da 20 miligramos por kilo de peso y como máximo se da 1.600. Rifampicina igualmente, 10 por kilo, máximo 600. Y de la piracinamida, 25, máximo 2.000. ¿De acuerdo? Eso es en los primeros dos meses. Recuerden que el 2 que está adelante son los meses. Y si no hay ningún número al costado de cada letra, quiere decir que se da todos los días. Por ejemplo, en la segunda fase que podemos ver más abajo, tenemos que el 4 de adelante significa que se va a dar por cuatro meses todos esos fármacos y el que está la letra, el 3 que está al costado de cada número significa cuántos días se le va a dar. a la semana. Entonces, la segunda fase es isoniazida y rifampicina nada más tres veces por semana. ¿Cuáles son sus dosis máximas? En la segunda fase de la isoniazida 900 y de la rifampicina 600. Nada más. Luego, ¿qué pasa si en el caso clínico del examen les dicen les dicen que tienen un paciente con aparte de tuberculosis tiene VIH positivo? Entonces, ahí va a cambiar el tratamiento completamente. No completamente, sino la duración. Si el esquema normal de la tuberculosis dura seis meses, un paciente con VIH ya no va a durar seis, sino va a ser nueve meses. como pueden ver acá, hay un dos, son dos meses y el siete. Dos más siete son nueve meses que dura el tratamiento de un paciente con tuberculosis más VIH. Listo. Ahora, como pueden ver acá, los primeros dos meses se dan todos los días los cuatro fármacos y los siguientes siete meses se dan igualmente todos los días isoniazida y rifampicina. Luego, si nos hablasen por ahí de una tuberculosis osteoarticular de la columna, por ejemplo, si en el caso clínico les hablaran de tuberculosis en columna vertebral, en general en articulaciones, etcétera, en columna vertebral se refieren al mal de pot. Si ustedes escuchan mal de pot quiere decir que el paciente tiene tuberculosis en la columna. Entonces, ¿dónde es más frecuente que aparezca esta tuberculosis de la columna? Entre D11 y D12. Son las vértebras que con más frecuencia tienen este padecimiento. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento de un paciente con TB de columna? Va a durar ya no 9, ya no 6, va a durar 12 meses. ¿De acuerdo? Dos meses con el tratamiento completo que es isoniazida, etambutor, rifampicina, piracinamida y 10 meses con solo isoniazida y rifampicina sumado a los corticoides para controlar la inflamación que se produce al eliminar el mycobacterium tuberculosis debido al tratamiento. Entonces, los corticoides van a ser un gran antiinflamatorio para el tratamiento del mal de pot. Entonces, otra cosa importante a saber es que los pacientes con mal de pot suelen debutar, suelen darse cuenta que tienen este padecimiento porque a la emergencia llegan con hipertensión endocraniana. ¿Ya? y el diagnóstico muy aparte de los antecedentes es la biopsia. Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Necesitamos saber las reacciones adversas medicamentosas que también es bastante preguntable en el examen. De la isoniazida lo que tienen que acordarse es que puede causar neuropatía periférica y aumento de las transaminasas. De la rifampicina acuérdense de este término hepatitis colestásica. De la piracinamida perdón puede causar gota y hepatitis y el etambutol va a tener como reacción adversa la neuritis retrogulvar. Cada uno de estos que les he mencionado no se me han ocurrido de la nada. Cada uno de estos RAMs son característicos de cada fármaco de tratamiento de la tuberculosis. Entonces, tienen que recorrer sí o sí estos efectos adversos. Tienen otros efectos adversos, pero esos son los principales. Y los que les pueden preguntar por qué son característicos. De la etambutola neuritis retrovulvar, por ejemplo. O de la piracinamida, la gota. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente, hay ciertas definiciones que hay que recordar acerca de la tuberculosis. Cuando decimos que un paciente completó su tratamiento, cuando al inicio de todo dio positivo en su examen de beca y luego de su tratamiento de seis meses, suponiendo que es sensible, no tiene VIH, en el último mes ya negativo, beca negativo y completa su tratamiento, como dice acá. Beca positivo al inicio y al término del tratamiento perdón, un tratamiento completo se dice cuando el paciente es beca al inicio y tiene terminó su tratamiento, pero no se ha hecho la prueba todavía, todavía no se sabe si es beca positivo o negativo, ¿ya? Un paciente curado, ahora sí, es lo que les acabo de decir, es un paciente que al inicio dio positivo y que en el último mes de tratamiento ya es beca negativo, ¿de acuerdo? Tratamiento completo solamente es beca positivo al inicio y termina su tratamiento pero no se ha hecho la prueba en el último mes para ver si ya es beca negativo oficialmente. Si se hace la prueba y es beca negativo se le dice paciente curado. ¿Cuándo se dice que un tratamiento ha sido exitoso? Cuando el paciente está curado, se ha completado su tratamiento y es beca negativo en el último mes. Cuando decimos que un tratamiento fracasó, cuando al cuarto mes de tratamiento el beca sigue siendo positivo en cultivo o en esputo. Un paciente que van a leer ustedes cuando estén en el hospital que dice tratamiento de TB en abandono. Un paciente en abandono es aquel que ha estado tomando sus medicamentos pero de la noche a la mañana ya deja de tomarlo. Entonces no recibe tratamiento por más de 30 días. El punto de corte es 30 días para decir que un paciente ha abandonado su tratamiento. Nada más. En cuanto a tuberculosis ¿tienen alguna duda? Me hacen saber por favor. Y como les digo lo más importante es recordar el esquema principal el de VIH y el de mal de pot. Eso es lo que sí o sí necesitan saber junto con las reacciones adversas en las rampas. Entonces si no hay ninguna duda vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a asma. en el caso del asma debemos recordar que es una enfermedad inflamatoria el cual va a tener dos tipos ¿no? Vamos a tener dos tipos de orígenes del asma el fenotipo hipersensible tipo 1 fenotipo hipersensibilidad tipo 1 que es este de acá es más frecuente en niños como hemos puesto y es el tipo de asma más frecuente y tenemos el otro tipo de asma que es de un origen eosinofílico y se presenta sobre todo en adultos entonces entre las dos la que vamos a estudiar ahora es la de hipersensibilidad tipo 1 porque como les digo se presentan el 90% de los casos de asma y es más frecuente en niños quien provoca esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 son el acero del polvo que es el principal alergeno o antígeno que va a provocar esta reacción hipersensible tipo 1 produciendo el asma que va a definir el asma el asma nosotros lo podemos definir con una triada esta triada va a ser número 1 bronco espasmo número 2 aumento de moco y número 3 edema de mucosa esos tres nos van a definir asma entonces una vez que ya tenemos como les digo el asma fenotipo tipo 1 y fenotipo eosinofílico vamos a pasar a lo siguiente el asma va a ser una enfermedad por episodios no hay muy pocos pacientes que tienen la patología peregnemente sino tienen crisis donde se exacerba todo y donde necesitan los fármacos entonces hay que recordar que el asma es una enfermedad reversible como les digo en las crisis esta enfermedad se manifiesta y una vez que son manejadas las crisis ya el paciente regresa a la normalidad y hace su vida sin ningún problema entonces por eso decimos que es una enfermedad reversible es una enfermedad también variable porque como les digo se exacerba y aparecen las crisis y es una enfermedad característicamente hipersensible tipo 1 que más el diagnóstico para nosotros decir este paciente tiene asma es el siguiente tenemos un paciente supongamos con una clínica la clínica que mencionamos hace un momento que tiene bronco espasmo edema de mucosas entonces tenemos un paciente que llega a nuestro consultorio nosotros somos neumólogos entonces como lo diagnosticas tú le vas a pedir al paciente una espirometría forzada esta espirometría forzada nos va a un valor este valor va a ser el BEF sub 1 este BEF sub 1 lo que lo que tiene que hacer para definirse asma es que este sea menor a 80 pero para ser más exactos un segundito por favor y ahora sí entonces para ser más exactos no va a bastar con el BEF sub 1 menor a 80 nosotros tenemos que sacar una relación esa relación va a ser entre el BEF sub 1 que nos va a dar la espirometría forzada sobre la capacidad vital forzada que es el denominador ahora si la relación entre el BEF sub 1 y la capacidad vital forzada es menor a 0,7 eso si recuerden nosotros ahí recién vamos a definir un patrón obstructivo el patrón obstructivo es característico del ASMO entonces si tenemos el patrón ya identificamos el patrón obstructivo viendo que el BEF sub 1 sobre la capacidad vital forzada es menor a 0,7 entonces este patrón obstructivo puede ser reversible o irreversible si este patrón obstructivo es reversible mediante que examen mediante el test del broncodilatador tú le vas a dar un beta 2 abonista a un paciente y vas a ver si el paciente realmente mejora con esto entonces si en el test de broncodilatación el patrón obstructivo que tenemos se revierte en más o menos un más de 200 ml o más del 12% del BEF sub 1 que evaluamos vamos a decir que el paciente tiene asma mientras que si no varía de esta manera y aún así con un broncodilatador el paciente no mejora o no hay una mejoría significativa en el BEF sub 1 el paciente va a tener EPOC entonces una vez que ya vimos eso como les digo no se olviden lo primero que el primer examen que vas a pedir en un sospechoso de asma es espirometría forzada de la espirometría forzada tú vas a evaluar la relación entre el BEF sub 1 y la capacidad vital forzada que sea menor a 0 7 ya nos está indicando un patrón obstructivo que es característico del asma pero también es característico del EPOC entonces una vez que tenemos identificado el patrón obstructivo hacemos el test de broncodilatador ¿para qué? para definir si estamos ante un EPOC o ante un asma luego de eso supongamos que tenemos un paciente que se ha hecho la espirometría y no le detectan patrón obstructivo tiene una espirometría normal pero sigue teniendo clínica de asmático entonces tú dices que raro como tiene la espirometría normal pero tiene clínica de asmático entonces lo que vas a buscar tú idealmente es hacerle el test de provocación este test de provocación lo que hace es nebulizar un paciente con histamina o con metacolina para buscar una bronco constricción entonces lo que busca el test de provocación es la hiperreactividad bronquial que se va a manifestar a la nebulización con histamina o metacolina si hay hiperreactividad bronquial ya nosotros podríamos definir nuevamente un paciente con asma básicamente hacemos este test de provocación debido a que la espirometría previa ha sido normal y el paciente tiene una clínica altamente sospechosa de asma ahora antes de ver cada tipo de asma vamos a ver las crisis a que me refiero con crisis les dije que el asma era una enfermedad que se manifestaba por crisis y cuando uno está en crisis el paciente está en terapia de mantenimiento muchas veces dependiendo de cuantos episodios tenga entonces que va a ocurrir vamos a tener tres tipos de crisis las crisis leve moderadas vamos a tener las crisis severas y los pacientes en preparo son los pacientes que si o si tienen que ir a UCI pero antes de adelantarnos a eso vamos a ver lo siguiente una crisis entre leve y moderada que nos va a indicar el paciente el paciente va a estar miren despierto el paciente va a referir frases en una crisis severa que va a saber vamos a tener un paciente que ya no dice frases sino más bien está agitado agitado ¿por qué? porque solo puede decir palabras y un paciente en preparo ¿cómo va a estar? un paciente en preparo ya ni siquiera va a decir frases o palabras va a estar silencioso porque va a estar confuso ahora ¿cómo va a estar los signos vitales de cada uno? un paciente asmático con una crisis una crisis perdón entre leve a moderada vamos a tener que tiene una respiración entre 20 y 30 por minuto en una crisis de vera el asmático va a respirar más de 30 veces igualmente igualmente en el preparo ahora a la oscultación tenemos que en las crisis leves van a haber sibilantes estos sibilantes van a aparecer tanto a la inspiración como la expiración y a la oscultación en las crisis severas el paciente va a tener sibilantes pero disminuidos bajos y finalmente en el preparo el paciente no va a tener sibilantes sino va a ser un tórax silente pueden seguir revisando abajo la frecuencia cardíaca el leve moderado está en 300 120 en una crisis severa va a ser más de 120 y un paciente que está en preparo ya está muy mal va a estar ya en bradicardia como les digo pueden seguir comparando el cuadro van a evaluar la frecuencia cardíaca y el pulso paradójico que cada cada crisis tiene su característica de ahí vamos a tener al BF1 que en las crisis leves a moderadas va a ser mayor a 50 en la crisis severa va a ser menor a 40 y en el preparo va a ser menor a 25 eso es un valor que debería acordarse el BF1 luego la saturación de los pacientes en una crisis leve moderada se encuentra entre 90 y 95 un paciente en crisis severa tiene menos de 90% de saturación de oxígeno lo cual ya nos estaría hablando de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda luego un paciente que ya se encuentra en preparo es aquel que va a tener la saturación menor a 90 y la presión parcial de oxígeno menor a 60 y ahí estamos hablando de un paciente en preparo que como les dije y ahora vamos a ver el paciente tiene que ir a UCI un paciente que se encuentra en preparo porque prácticamente ya no hay sibilantes a la ocultación el paciente no refiere ninguna palabra está en silencio entonces digamos ¿cuál va a ser el tratamiento de cada una de estas crisis el tratamiento de una crisis entre leve y moderada va a ser lo siguiente va a ser un Saba ¿qué son los Saba? los Saba son fármacos beta agonistas de acción corta ¿de acuerdo? estos beta agonistas de acción corta ¿cuáles tenemos? ¿qué ejemplos? vamos a tener alzalbutamol y vamos a tener alfenoterol ¿qué caracteriza a estos fármacos? ¿qué va a caracterizar a estos fármacos? las siguientes reacciones adversas ¿no? la principal reacción adversa del uso de beta agonistas de acción corta es el tremor muscular eso también le pueden preguntar ¿qué otra cosa como efecto adverso tienen los Saba va a ser la hipocalemia hipo hipocalemia con K o sea estamos hablando de potasio no de calcio necesito que se acuerden únicamente de esas dos reacciones adversas ¿de acuerdo? tanto el tremor muscular como la hipocalemia entonces el Saba se va a dar en crisis entre leves y moderadas considerándose dar también bromuro de hiperatropio ¿ya? el bromuro de hiperatropio es un anticolinérgico que se usa específicamente en en el asma el bromuro ¿por qué? porque actúa a nivel de los receptores M2 y tiene una acción corta mientras que su símil que es el bromuro de teotropio a pesar de que actúa más rápido y lo puedes usar en cuadros más agudos se utiliza para época pero ya ¿cuál es el tratamiento para una crisis leve a moderada? le vas a dar Saba y le vas a dar bromuro diperatropio para una crisis severa ya de por sí le vas a dar oxígeno siempre va a tener que tener oxígeno porque el paciente está en una crisis severa en insuficiencia respiratoria luego lo que vas a hacer es darle aparte del oxígeno Saba más bromuro de diperatropio en dosis altas por eso aquí he puesto que no se lee muy bien entre cuatro a ocho disparos ¿qué más se da en una crisis severa aparte del Saba y del bromuro de hiperatropio le vas a dar su corticoide sistémico que puede ser hidrocortisona o metilpretisolona ahora si el paciente sigue sin mejorar se le da finalmente como última opción sulfato de magnesio si un paciente por último viene en preparo lo que se le va a dar es adrenalina y luego un automático se le manda a un signo para que lo maneje ahora en el siguiente cuadro van a responder todas sus preguntas de asma casi todo va a venir de aquí entonces primero vamos a tener cuatro clasificaciones de los pacientes asmáticos tenemos el asmático intermitente tenemos el asmático leve y el asmático moderado y el asmático severo cada uno va a tener sus características como pueden ver acá un paciente con asma intermitente es aquel que va a tener crisis asmáticas menos de dos veces por semana y también se le dice un asmático intermitente aquel que tiene síntomas nocturnos menos de dos veces al mes el BF1 se va a encontrar mayor 80% y cuál va a ser el tratamiento de un asmático intermitente ese tipo de pacientes o en general en las preguntas de asma te van a dar el historial del paciente paciente que tal cosa tal cosa tal cosa entonces te lo van a escribir no te van a decir cuántos este ha tenido exacerbaciones dos veces en el último mes entonces ya ya sabes que puede ser un asma intermitente con lo que te da la narración tú tienes que deducir el tipo de asma que está presentando entonces cuál es el tratamiento acá de un asmático intermitente es darle al paciente condicional a la crisis un Saba como cuál como el salbutamol o el fenoterol condicional a las crisis que puedan aparecer aquí en este grupo de asmáticos intermitentes es donde vamos a encontrar a la mayoría de pacientes luego vamos a tener al paciente asmático leve es aquel paciente el asmático leve que va a tener episodios diurnos más de dos por semana ya pero no todos los días solamente más de dos por semana al mes van a ser entre tres o cuatro exacerbaciones por mes el B1 igual se mantiene mayor 80 y si nos referimos a una limitación que nos pueda dar una limitación en la actividad que nos pueda dar un asmático leve es prácticamente mínima es una limitación a la actividad hacia el ejercicio el paciente se va a cansar cuando hace ejercicio un paciente que nos podría sospechar de asma leve luego de eso que le vas a dar al paciente al paciente con asmático leve lo que le tienes que dar es una terapia de mantenimiento ya no va a ser solamente las crisis sino va a ser un corticoide inhalado cada 12 horas como dice acá más darle su Saba pero el Saba si va a ser condicional a la crisis entonces un paciente con un asma leve tú le vas a dar todos los días cada 12 horas su corticoide inhalado sin embargo dentro del corticoide inhalado tenemos por ejemplo a no sé la prednison entonces si un paciente que está consumiendo normalmente sus corticoides inhalados aparece y presenta una exacerbación una crisis lo que se le puede dar es un un Saba que como ya les dije los Saba son protagonistas de acción corta este Saba solo se va a dar en asmáticos leves condicional a crisis de asma que pueda entender luego un paciente asmático moderado vamos a definirlo es aquel paciente que tiene crisis todos los días que más un paciente asmático moderado es aquel que va a tener crisis nocturnas en más de una noche por semana el BF1 va a ser entre 60 y 80% un segundo ya listo como les decía un paciente asmático moderado es aquel que va a tener crisis todos los días por las noches va a tener más de una noche con crisis a la semana el BF1 va a ser entre 60 y 80% y la limitación que puede tener un paciente asmático moderado es que se agita al realizar sus labores cotidianas ¿no? al trabajar lo que sea mientras que el anterior que era leve se agitaba a la actividad física en este caso no se va a agitar netamente con la actividad física normal del paciente luego si el paciente se le va a dar una terapia de mantenimiento a un asmático moderado se le va a dar corticoide se le va a dar corticoide inhalado y se le va a dar un lava un lava también es un betagonista pero de acción larga ¿qué fármacos vamos a tener ahí? vamos a tener al salmeterol y vamos a tener al formoterol estos dos fármacos son los más usados con respecto a los lava que son ya les dije betagonistas de acción larga ¿a qué me refiero con acción larga? los avas actuaban al toque en 10-15 minutos mientras que los lavas normalmente actúan a las 2 horas a las 12 horas perdón como les dije va a tener el lava el salmeterol y el formoterol va a tener su pico de acción a las 6 horas y este se da cada 12 horas entonces nosotros como el lava demora en actuar no podemos darle en una crisis un lava si hay una crisis sí o sí lo que se le va a dar es un saba sumado a la terapia que ya tiene el paciente por ejemplo nos cuenta un caso clínico de un paciente moderado que no te va a decir que es moderado te va a decir que tiene crisis todos los días más de una vez por noche a la semana entonces de mantenimiento se le da corticoide inhalado más lava y si el paciente tiene una crisis se le da un saba extra se les da un saba extra ahora finalmente los pacientes asmáticos severos son aquellos que ya viven en crisis se les da crisis todos los días todo el día igualmente en las noches y el B sub 1 es menor al 60% todos los días toda la noche y un paciente con asma severa es aquel paciente que se agita a la actividad mínima no puede ni moverse porque se agita y tiene que estar prácticamente postrado en cama ¿cuál va a ser el tratamiento para un paciente asmático severo? tienes los siguientes caminos tenemos que le vamos a dar corticoide inhalado como a todos los que hemos visto previamente y le vamos a dar un lava o sea un betagonista de acción larga como el salmeterol o el formoterol a dosis tope entonces una vez que se le da dosis tope vamos a evaluar el paciente ha mejorado realmente luego de haberle dado esa dosis tope de lava más bicórticoide inhalado si el paciente no mejora se le decide dar o teofilina o bromuro de hiperatropio en el caso de se dé la teofilina hay que vigilarlo estrechamente ya que la teofilina es un fármaco que solo se debe usar intrahospitalariamente ¿por qué? porque tiene un rango terapéutico muy corto es decir ¿qué tipo de toxicidad causa? un paciente con teofilina mal administrado podría tener como ram principal las convulsiones entonces si no le das teofilina le vas a dar bromuro de hiperatropio si este bromuro de hiperatropio no mejora la condición del paciente lo que tienes que hacer es dosar inmunoglobulina E un segundo una vez que ya dosaste inmunoglobulina E lo que tienes que evaluar es si el paciente puede seguir un tratamiento con omalizumab que es un fármaco bastante bueno pero también bastante caro entonces no todos lo usan normalmente en Perú como el paciente como es muy muy caro el paciente decide comprarlo a ver un segundo listo entonces si como les digo el tratamiento con el omalizumab es muy caro y no puede el paciente costear eso lo que se le da es prednisona la prednisona es muchísimo más barata ahora ¿cuál es el problema con la prednisona? la prednisona puede provocar como efecto adverso cambio de voz o candidiasis orofaringia entonces una vez mencionado todos los tipos de asma tienen que recordar ¿no? ¿cómo identificar cada tipo? lo ideal es que en el examen y para la vida por ejemplo porque esto también lo preguntan en el ENAM es que dibujen su cuadrito y más o menos se puedan guiar así ¿no? porque si lo intentan recordar de memoria solo recordándolo y no escribiéndolo muy probablemente se equivoquen entonces si tenemos un asmático intermitente solo en crisis se le da Saba si tenemos un asmático leve de mantenimiento se le da corticoide inhalado y en caso tenga síntomas o crisis se le da Saba Un paciente asmático moderado su tratamiento va a ser corticoide inhalado más un Lava si el paciente asmático moderado va a tener una crisis se le da un Saba y en el caso sea un asma severa ¿qué va a ocurrir? se le da corticoide inhalado más Lava como terapia de mantenimiento a dosis máximas y si el paciente no mejora con eso ya se va a evaluar darteofilina o brumuro de hiperatropia ahora pasando a lo siguiente en este cuadrito pueden revisar características de cada fármaco dentro del asma pero ahorita lo vamos a resumir porque ya es un poco tarde y vamos a pasar rápidamente a cáncer de pulmón que es el último tema en el caso de cáncer de pulmón ¿qué vamos a ver? el cáncer de pulmón nosotros necesitamos saber que no hay una prueba para detectar cáncer de manera precoz el 95% de cánceres de pulmón van a ser de origen broncogénico dentro de los cánceres broncogénicos vamos a encontrar a los de células pequeñas o microcíticos al adenocarcinoma y al escamoso entonces como les dije no hay una prueba que detecte el cáncer de manera precoz el cáncer de pulmón entonces lo que tenemos que hacer es buscar nódulos en la placa de tórax o en la tomografía nódulos solitarios nos hacen sospechar de un probable cáncer de pulmón entonces como les digo nosotros tenemos que visualizar un nódulo pulmonar solitario no un solo nódulo en la placa entonces este nódulo va a tener un riesgo de ser maligno o no ser maligno si nosotros detectamos un paciente con un nódulo único en el pulmón no necesariamente vamos a decir a este paciente tiene cáncer sino hay que evaluar los factores de riesgo vamos a tener un riesgo bajo moderado y alto como lo vamos a ir definiendo cada uno un riesgo bajo de desarrollar cáncer de pulmón va a ser un nódulo menor a 15 milímetros con bordes lisos en un hombre menor a 35 años un paciente con riesgo moderado de cáncer de pulmón va a presentar un nódulo solitario entre 15 y 22 los bordes de este nódulo van a ser irregulares y van a aparecer en personas entre 35 y 50 años finalmente un riesgo alto de este nódulo es que sea mayor de 23 milímetros y que tengan los bordes especulados característicamente otro factor de riesgo alto es el que el paciente tenga más de 50 años que más en el cuadro en la nube de la derecha podemos ver lo siguiente cuáles son las causas principales de cáncer de pulmón vamos a poner el tabaquismo el tabaquismo pasivo otra causa de cáncer de pulmón son los carcinógenos estos carcinógenos por ejemplo tenemos al radón es un carcinógeno que puede ocasionar cáncer de pulmón enfermedades ocupacionales también pueden provocar cáncer de pulmón ya sea como la neumoconiosis ¿y cuál va a ser la clínica la triada característica de una paciente o paciente con sospecha de cáncer de pulmón es un paciente que tiene pérdida de peso significativa emotivo perdón hemoptisis y tos esa es la clínica ¿no? tos hemoptisis y pérdida de peso recuerden que característicamente la pérdida de peso nos vamos a escuchar un neoplacias ¿qué más? ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente según su nivel de riesgo si un paciente es de alto riesgo que quiere decir que el nódulo único es mayor a 23 milímetros tiene bordes especulados y el paciente tiene más de 50 años lo que se va a hacer es una biopsia a nivel central ya otro tipo de biopsia que se puede hacer es a nivel periférico si se hace a nivel central se va a realizar una broncofibroscopía y se hace a nivel periférico una biopsia con aguja fina así se llama cada uno de los procedimientos ahora si tenemos un paciente con riesgo moderado lo que se hace es tomarle una tomografía con contraste luego de la tomografía se sigue sospechando se le hace biopsia al paciente pero primero se le hace la tomografía con riesgo moderado un paciente con bajo riesgo va a ser lo siguiente este paciente con bajo riesgo de desarrollar cáncer se le tiene que hacer un seguimiento con la tomografía a los tres meses a los seis meses a los doce y luego de los doce meses cada seis meses se le hace se debería hacer una tomografía hasta que hasta que se cumplan dos años del diagnóstico de sospecha ahora durante estas tomografías que se han tomado a los tres meses a los seis meses y a los doce meses se observa si este nódulo único y solitario no ha crecido se descarta que sea un cáncer de pulmón ahora finalmente les van a preguntar los tipos de cánceres cómo identificar cada uno entonces acá hay algunos datos clave segundo listo ¿cuáles son los datos clave? ¿cómo vamos a clasificar el cáncer? el cáncer de pulmón se va a clasificar en microcíticos también conocidos como cáncer de no células pequeñas como se dice no microcítico estos van a pertenecer al 85% de los cánceres de pulmón el más frecuente es el adenocarcinoma que es un tipo de cáncer característicamente a nivel periférico va a aparecer más frecuentemente en mujeres no fumadores es el tipo de cáncer que está menos asociado a tabaco y a pesar de eso el adenocarcinoma de pulmón es el más frecuente actualmente es el cáncer tipo de cáncer de pulmón más frecuente el adenocarcinoma pulmonar el otro tipo de de cáncer no microcítico es el cáncer epidermoide también conocido como escamoso este tipo de cáncer va a aparecer a nivel iliar o a nivel central que lo va a diferenciar del resto que se va a aparecer más frecuentemente en varones y este sí está asociado al tabaquismo no como el adenocarcinoma ¿qué más? hay un síndrome paraneoplásico que va a caracterizar a este cáncer epidermoide que es la hipercalcemia maligna si ustedes leen el caso clínico la palabra hipercalcemia maligna acuérdense que es epidermoide 100% seguro ¿qué más? vamos a tener a el cáncer microcítico también conocido como carcinoma de células pequeñas estas se dan un 15% de incidencia y ¿qué nos va a permitir diferenciarlo? el cáncer de células pequeñas va a tener un mal pronóstico no se puede no se puede resecar este tumor ya que ya que está metastástico desde el inicio y este cáncer de células pequeñas también va a tener síndromes paraneoplásicos así como el epidermoide que era la hipercalcemia maligna el síndrome paraneoplásicas vamos a tener los siguientes síndromes neoplásicos hiponatremia paraneoplásica síndrome de Cushing o trombosis venosa profunda entonces en el caso clínico les mencionan que el paciente ha perdido peso etcétera y aparte tiene hiponatremia tiene Cushing y trombosis venosa profunda nosotros podremos estar casi seguros que estamos hablando de un carcinoma de células pequeñas ¿qué más? este tumor de células pequeñas va a producir un tumor con nombre propio que es el tumor de Pankoost este tumor de Pankoost va a tener como característica que va a comprimir al plexo brachial y eso sería todo para poder identificar no se olviden que los no microcíticos son el adenocarcinoma que es el más frecuente actualmente es más frecuente en mujeres tenemos el epidermoide este epidermoide este epidermoide va a tener como característica que se da más frecuentemente en varones que están asociados al tabaquismo y finalmente el tratamiento de cáncer de cada uno según el estadiaje que bien difícil que ustedes lo saquen seguramente se los van a dar van a poder ver casi todos los estadiajes son quirúrgicos menos el 3 y el 4 en donde el paciente ya está ya tiene metástasis y ya es difícil diferenciar el tejido bueno del tejido tumoral entonces de todos modos un paciente 1A es quirúrgico y no va a requerir de quimioterapia la 1B igualmente lo que se hace es quimioterapia pero de manera mínima en bajas concentraciones un tipo 2 como les digo va a ser quirúrgico y se va a usar quimioterapia adyuvante ahora finalmente el tipo 3 y el tipo 4 como les dije no son quirúrgicos el tipo 3 al no ser quirúrgico se va a hacer quimioterapia más radioterapia y el tipo 4 al no ser quirúrgico igualmente la quimioterapia se va a dar de manera individualizada en terapia biológica y listo tienen alguna duda disculpen si por momentos me he trabado un poquito si no es que me estoy cayendo de sueño pero en síntesis es eso si tienen alguna duda y bueno de repente les da roche escribir hablarme ahorita me pueden escribir por whatsapp necesito que me envíen nuevamente un mensajito para poder constatar que están presentes al final de la clase y eso sería todo mandenme un mensaje y cualquier duda o necesidad que tengan me hacen saber hoy día no he podido hacer preguntas el paso he estado bien bien cargado en el hospital pero ya tengo un pequeño banco entonces en ese banco de exámenes pasados voy a revisar preguntas de repente edito alguna por ahí y hacemos un repaso previo a su examen de neum si entonces si no hay preguntas eso sería todo chicos no se olviden de mandarme un mensaje al chat privado y les agradezco su tiempo este domingo nos vamos ya nos vemos en en la clase nuevamente gracias buenas noches gracias